Buenas tardes desde bélgica una vez más con al juan alvarado en el blog desafío ecuador en la sección aquí se habla la plena vamos a tocar un tema que ya lo habíamos abordado hace algún tiempo el barroco y su efecto en la sociedad ecuatoriana buenas tardes alvarado buenas tardes Juanbrito un gusto otra vez hablar contigo veo que te has puesto los colores del equipo de fútbol así es ecuador mi país mi país bueno podemos podemos comenzar con una definición del barroco pero desde un punto de vista artístico que es lo que la mayoría de gente le viene en mente cuando escucha la palabra barroco claro sí el barroco siempre está asociado con las artes con la pintura sobrecargada con los tonos musicales sobrecargados con esa música exuberante todo lo que sea exuberancia en el arte por lo general se le da un nombre de barroco bueno ha sido la el proceso de mestizaje y la mezcla con el barroco europeo que ha generado este efecto en la sociedad ecuatoriana tú piensas que ha habido este efecto aunque en el modo de hacer política en el modo de diseñar leyes ah ya 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 pero el barroco no solamente está en las artes sino está embebido o manifestado en todo lo que es la cultura propia de ecuador o de latinoamérica es esa esa concepción de fusionarlo de atraparlo todo de todo quererlo combinar de todo de todo generar texturas secciones a la regla el barroco se manifiesta en múltiples formas desde los toquecitos chicheros que tenemos en el fútbol hasta hacer la sopa con muchos granos que la afanesca o sea el barroco se llama exuberancia exceso y ese barroco que es un propio latinoamérica es un barroco también que tiene el barroco español que también ya vino de españa pero es el barroco ya puesto con el pensamiento mágico indígena los indios creían que que había espíritus en la tierra que había inclusive yo me acuerdo que hay una hay unos indígenas en perú que dicen que solamente van moviendo unas unas cositas unos símbolos ya pueden cambiar la naturaleza el clima entonces eso es pensamiento mágico el pensamiento mágico indígena más el barroco español que es el arte de también el arte de mascararlo generó ese barroco latinoamericano y especialmente el barroco ecuatoriano ese barroco que se manifiesta en múltiples formas en nuestra forma de en nuestro manejo de lenguaje nosotros nos gusta el doble sentido esa ambigüedad como manejamos los términos nosotros disfrutamos con el lenguaje ambiguo en la costa o en la sierra generamos nos gusta el chiste con doble sentido nos gusta porque es un espacio para nosotros tener displayar nuestra creatividad nuestra imaginación pero también ese barroco también tiene su lado negativo porque esa ambigüedad no concretiza es decir maneja como somos expertos en el arte en el manejo ambiguo el ecuatoriano no sirve ese lenguaje no sirve para crear una construcción una construcción una construcción industrial o un edificio de manera precisa porque por ejemplo cuando tú quieres hacer construir algo hacer un producto industrial necesitas precisión necesitas un lenguaje preciso y ese lenguaje con toques marrocos no va a llegar a ningún lado y también un discurso político etcétera 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 el pensamiento culebrero está bien para las artes pero no para el cambio de la matriz productiva por supuesto los cambios de la matriz productiva con el pensamiento barroco no digamos a ningún lado sinceramente por más que yo veo funcionar el gobierno muy entusiasmado en cambio de la matriz productiva pero si no hay un mecanismo que te permita ser preciso lo que estás construyendo no va no se va a ningún lado o sea tratar de hacer con el pensamiento barroco un reloj suizo o una máquina de precisión alemana o tener los niveles de eficiencia a la hora de construir un ipad es decir que lo hace la centra la empresaASH commoreana la empresa subcoreana para un poco para para digamos visualizar este 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 concepto que es un concepto muy amplio tu eh había había enumerado de algún modo descrito dollarco o poniendo una serie de se Se pueden decir hasta arquetipos de estos elementos que son parte del barroco ecuatoriano. Ah, bueno, sí, sí, nosotros conversamos de esto hace algún tiempo. Que en el barroco se manifiesta no solamente en el pensamiento cullivero, sino también ese afán por agarrar más cosas, por ser más diverso, por generar muchas excepciones a la regla. El barroco es un afán por ser exuberante, pero en ese afán por ser exuberante se debilita la institucionalidad. Y uno de esos comportamientos, protocolos sociales, es el típico generador de excepciones de reglas. El típico no sea malito, o el típico pobrecito, hay que darle una excepción a esta persona porque tiene tal o cual necesidad. Entonces, ¿qué pasa? El no sea malito básicamente es algo que invoca una excepción a una regla, que es muy propio que sucede en Quito. En Quito cuando alguien te dice, ve, no sea malito, hacerte las consecuencias, que esa cosa va a ser, va a ser una, va a ser, te va a dar mala calidad en el trabajo. O una excepción a la regla. O él, el pobrecito, hay que ayudarlo, simplemente ha generado una excepción a la regla. Ahora, en Ecuador vivimos generando excepciones a la regla, desde la Constitución hasta nuestros procedimientos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Ecuador, mi jefe me decía algo el día lunes, y ya el día miércoles ya estaba cambiando de opinión, y todo lo que hice el lunes, el martes y el miércoles, a la basura. Entonces, eso genera ineficiencia. Cuando generamos excepciones a la regla, generamos desperdicio en el sistema. Todo lo que hemos hecho se va a la basura. Y eso sí genera ineficiencia. Y el barroco genera mucha ineficiencia. Y por eso estamos como estamos. Somos un país que, de punto de vista productivo, no producimos así bastante. Entiendo. Habíamos hablado también de este pensamiento barroco y el efecto que tiene en la sociedad. O sea, de alguna manera lo habíamos visto desde un punto de vista orgánico. Y habíamos creado esta metáfora como una planta de maracuyá, ¿no? Que crece en un modo de... Sí, sí, sí. Sí, también hemos hablado de eso. Hay dos tipos de barrocos realmente que identifican. Uno es el barroco costeño y el otro es el barroco cerrado. El barroco cerrado tiene su expresión máxima en Quito. En Quito es un afán por las formas amables, corteses. Cuando tú tratas con un quiteño, ves que al quiteño le gusta consumir y producir filigranas de azúcar. Es una delicadeza en el trato única. O sea, el quiteño tiene un feeling, una sensibilidad muy especial, ¿no? Para las relaciones interpersonales, ¿ya? Y tiene una chispa, una ingenuosidad en las palabras, que es lo que se conoce como la sal quiteño, ¿no? O sea, en eso el quiteño es number one. Y para mí, yo visualizo el ser barroco quiteño como filigranas de azúcar. Las filigranas de azúcar es algo que es un adorno que se pone dulce, que se pone a la pastelería. El barroco costeño o el barroco guayaquileño también tiene más bien otro tipo de expresión. Es como, bueno, más bien en Guayaquil el barroco está en el enmascaramiento o en la ostentación del consumo. Es decir, si yo voy al shopping y consumo X o tal marca, yo estoy en la mejor posición social, ¿no? Entonces, esa es una especie de barroco, pero basada en la ostentación del consumo. No tanto en el trato MAP, en el trato cortés que tiene aquel quiteño, no. Es como más sencillo en ese tema. Es más directo el costeño, ¿ya? O sea, si nos haríamos una metáfora de cómo es el barroco costeño, es como la planta, como tú decías, la planta de maracuyá, que crece en forma salvaje por todos los lados, pero que hay un momento cuando comienza a crecer en una casa, puede tumbar la antena de una casa y dejar sin televisión. Entonces, pero tampoco nos puede exportar esa planta de maracuyá, porque la maracuyá da un fruto exquisito, ¿no? No la puede exportar. ¿Tú piensas que de algún modo este gobierno quiere podar el barroco para llevar al Ecuador a un modernismo o a un Ecuador más productivo? Claro, es el proyecto político realmente del economista Rafael Correa. Es un proyecto político antibarroco. Muchas de las cosas que él piensa, es un proyecto político, tú las puedes ver aquí en México. México es un país realmente, en la parte flamonda, es una región antibarroca. Aquí no existe el chichecito, el pensamiento culebreo, el enmascaramiento. Acá, como en Europa del Muerte, acá es una vida industrial, una vida en donde todo el mundo tiene un vagón y que tiene que empujar o jalar ese vagón por resto de su vida. Y cada uno son trayectorias independientes. O sea, es un estilo de vida antibarroca, antibarroca, muy chata, muy plana y también aburrida. Claro, es típico de los países industriales, ¿no? O post-industriales que... Lo importante, como una vez lo decíamos, era llegar a jubilarse, ¿no? Claro, acá existe un tiempo algorítmico. O sea, aquí la gente, la relación con el tiempo es algorímica. Es decir, si tú quieres tener socializar con alguien, aquí en estos países industriales, tú tienes que primero hacerle una cita unos días antes y discutir previamente en esa cita qué tú vas a hacer en esa cita, qué actividades se van a hacer. O sea, la vida es impredecible, tienes que ser para ella. Claro, lo que tú decías, a mí me contó una persona que yo conozco que vive en Bélgica, en Bruselas, que al comienzo, cuando comenzó a vivir en Bruselas, fue donde el amigo, como en Ecuador, porque tú caes a cualquier hora, ¿no? Él fue, tocó el timbre y no le abrieron la puerta. Y entonces después le dijo, oye, ¿por qué no me abriste la puerta? Es porque no me hiciste la cita, no concordamos la cita. Entonces, justamente... Así es. Eso es antibarroco, pero potencialmente antibarroco. Pero tú haces eso en el Ecuador y eres enemigo por toda la vida. Claro, exactamente, son otras formas. Aquí es que Bélgica es un país antibarroco. Es un país muy industrial. Es otra concepción de la vida, ¿no? Yo no digo que esa forma antibarroca sea la más óptima o la forma totalmente barroca sea la óptima. Lo ideal sería una combinación de las dos. No sé si será posible. Eso habría que verlo, pero son dos extremos. Son dos extremos. Por un lado, aquí producen cosas, pues llevan una textura plana en la relación. A mí me parece que no me ocurre aquí. Eso es lo que el gobierno llama el cambio cultural que necesita el Ecuador. ¿Tú piensas que ese cambio cultural es podar el barroco y crear líneas rectas en este área? Yo siento que muchos funcionarios creen que ese es el camino que va a ir Ecuador, pero yo creo que, o sea, estoy seguro que ese no va. Ecuador primero prefiere ser pobre antes que dejar ser barroco. Eso para mí está claro. Si no está claro para funcionar algo, el gobierno, qué pena. Pero eso va a pasar. O sea, hay un núcleo duro de ahí. Ahora, yo lo que veo es que no necesariamente el barroco tiene que ser un enemigo de la calidad de vida en los ecuatorianos. Eso habría que dejarlo claro. El barroco en muchas cosas mejora la calidad de vida. Pero en otras cosas, definitivamente, esto es totalmente nocivo. Es una pobreza antes que una riqueza. Por ejemplo, en la hora de toma de decisiones o hacer un diseño de institucionalidad. Si tú haces un diseño de institucionalidad basado en este pensamiento culebreo, vas a generar bajos niveles de seguridad jurídica. Vas a generar instituciones débiles que finalmente van a desperdiciar recursos y no van a cumplir con sus objetivos con que fueron creadas. O sea, el barroco ahí, por ejemplo, debe desaparecer en el diseño institucional. Debe ser líneas claras que permitan una claridad en la inversión pública o privada. Necesitas tener como instituciones antibarrocas, realmente. Algunas instituciones que vayan controlando o vayan jugando el barroco. Ahorita, la única institución antibarroca que existe en el Ecuador se llama Rafael Correa. Pero debería ser una institución barroca. O sea, instituciones antibarrocas. O sea, que vayan controlando, no lo maten. Porque el barroco nunca va a morir. El barroco es una expresión tan propia de los pueblos de las Américas. Que no, porque primero se desaparece el Ecuador antes que desaparezca el barroco. ¿Tú piensas que la idea de un cambio de matriz productiva con la base de la cultura barroca son dos caminos antagónicos o dos caminos que van en paralelo? Depende de qué es lo que se quiera producir. El barroco puede ser muy útil a la hora de creación artística. Sí, pero en el momento de, por ejemplo, lo que se quiere producir en Yachay, por ejemplo, en Yachay creo que se quiere producir tecnología, conocimiento. Claro, por ejemplo, si quieres producir tecnología y conocimiento, perfecto, lo puedes hacer. Pero necesariamente vas a tener que estar atado a un procedimiento. A una serie de pasos, de instrucciones precisas. Y en esa instrucción no debe ser barroca. Si tú le vas a comenzar con el jueguito en la producción y con el doble sentido, que aquí lo puse, pero no está aquí, que aquí lo dejé, pero ahí se lo llevó. Entonces pienso que el gobierno está pensando simplemente que va a haber un grupo pequeño, élite, que no va a ser barroco, que va a generar esta productividad y el resto, el resto, viva la fiesta, viva la... Pero a mí no está claro, o sea, no está claro. Por ejemplo, yo le escuché al vicepresidente Glasgow hablar que Ecuador se va a lanzar a un proceso de industrialización tardío. ¿Ya? El tema de tener industrialización es llevar una vida industrial. Aquí, por ejemplo, América es un país industrial y aquí la gente llega a una vida industrial. Aquí la gente tiene una relación con otro desde el punto de vista algorítmico. Es decir, hay un procedimiento para todo, inclusive para ser amigo. Claro, que es parte de su cultura y es parte de su... No, y así, mira, mira que yo ahora sí, yo antes me parecía chisme, pero ahora me parece algo real. Por ejemplo, que los veigas que están casados para hacer el amor con su esposa tienen un horario de atención para hacer el amor. O sea, a un ecoturiano eso le parecería una aberración, pero eso para acá es algo normal. ¿Cómo llegue a ese nivel de esquematización? O sea, yo primero... Yo, por ejemplo, yo no quiero estar en una situación aquí, pero yo me considero... La verdad es que yo me considero animalito tropical, barroco. Pese a Ecuador yo me sentía muy... No me sentía culebrero, pero acá... Está bien. Bueno, entonces, pienso que es lo que... De algún modo, Bolívar Echeverría lo decía en sujetos barrocos, que bueno, que era la... Que es el barroco un poco... El barroco moderno, el barroco en el modernismo, ¿no? La estetización... ¿Cómo es la estetización de la vida? Claro, y... Bueno, él lo estudiaba, el barroco, porque vivió tantos años en México, lo estudiaba y lo analizaba en México, y México también es un país muy, muy, muy barroco. No, Ecuador y México son los dos polos de barroco en Latinoamérica, de pocas de las colonias. Estoy hablando de... Como expresión artística. Claro. Entonces, lo... Bueno, pero él decía que el barroco en sí, él hablaba también de que... No era una resistencia... Simplemente... No generaba ninguna solución, simplemente era un modo de... De ver la vida o de contemplar la... Claro, y tampoco generaba una solución, sino que al... A los feos, a la tragedia, le ponen una florcita, le ponen unos cordones chillones. Claro, que por eso es que en Ecuador ha habido muchos poetas y muchos historiadores y filósofos... Le ponen su chichecito nice, su chichecito bonito, y ya, ya dejó ser feo él. La pobreza... Un poco parecido, me estoy acordando de la... De las casas en Guayaquil, o en las pavelas en Río de Nero, esas casas pobres, que le ponen un color fosforescente para que sea bonita para los turistas. Claro, le dan... Le dan colores... Le dan vida al... A la pobreza, sí. Es una forma de... De hacer estético la tragedia del capitalismo, sí. Eso es lo que decía Bolívar Echeverría, al menos así lo entiendo. Claro. Ahora, el... En el momento que... En el gobierno que... Se habla de estos cambios de matriz productiva, se habla de estos... Sociedades del conocimiento, que no van con una... Con una cultura barroca, hay un cierto... Yo pienso que tampoco... No podemos pensar que el barroco sea enemigo de la calidad de vida. O sea, hay barrocos que nos sirven para generar calidad de vida, como... Tener esta sensibilidad por lo exuberante, o este dolor de sentido. O sea... Pero tampoco... Tampoco vamos a ir a una superpotencia industrial. Vamos a entrar en el punto medio, porque... Y ir a ese extremo significa renunciar a lo que somos realmente. Y convertirnos en algo que... Que la historia no nos... No nos ha creado para... Para hacer... Para trabajar de esa forma. Pero no así... O así lo que me interesa es la calidad de vida del ecuatoriano. La calidad de vida consiste en tener buenos amigos, tener un ingreso y tener el tiempo para disfrutar lo que tú... Claro, chupar los viernes y ir los sábados a la playa, ¿no? Y tener dinero de trabajo para hacer eso. Entonces eso, por ejemplo, ya es calidad de vida que acá, en estos países, no lo tienen. No, acá en Europa se organizan las vacaciones. Sí, pero no tienen esa calidad de vida, esa textura de las relaciones sociales. Aquí es una vaina muy chata, muy plana. Sí, como siempre, por ejemplo, siempre me llamaba la atención aquí en Italia que tú vas a una parada de tren o de metro y ves a la gente con el mismo vestido en los mismos días. O sea, entonces son muy predecibles. No, pero es que la vida no se alimenta de lo predecible. La vida... No, justamente ser predecible en Europa significa ser desordenado. Claro, ser desordenado y eso es mal visto. Aquí se castiga la creatividad y la improvisación. Claro. Es fuertemente castigado. Por eso es que aquí, en Europa, no arrancó un Silicon Valley. Claro. Claro. Yo pienso que es porque también tienen miedo a regresar a los problemas que vi en la Edad Media, o sea, a los problemas de desorganización, o... porque también Europa ha tenido una gran cantidad de problemas, ¿no? No, Europa ha sido un país de muchas guerras, o sea, un continente de muchas guerras, ha habido mucho temor de que el país de al lado genere mejor tecnología que el otro, mejor organización y nos domine y destruya mi cultura. O sea, aquí es impresionante que culturas tan pequeñas como la catalana, por ejemplo, la flamona, hayan mantenido su idioma, preservado su lengua. Es una... Aquí ha habido años de resistencia cultural. Claro. Cosa que no ha existido, por ejemplo, en Guayaquil o en la costa ecuatoriana que se ha perdido totalmente la cultura manteña, huancabil, prácticamente no existen. No sé lo... No sé lo... Como lengua, como... Como lengua, pero sí hay sus formas, tú vas a la península, sí existen las formas de... Pero nadie te habla manteño, nadie te habla... No, no, no. Eso sí, eso sí es verdad. Se murió... Ajá. Está bien. Bueno, pienso que con este video hemos tratado de dar un... un breve... una breve visión de lo que es el barroco y su efecto en la sociedad ecuatoriana. Gracias, Alvarado, y... estamos en contacto. Gracias. Júbete. Y que el miércoles triunfe Ecuador-Francia. Ok, así esperamos todos. Con sus toquecitos cortos, ¿cómo es? Con sus toquecitos barrocos también. Chao. 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 Gracias por ver el video.